Gracias por continuar con nosotros, esto es Noticias Globo, visión espectáculos y vamos a ir repasando lo que sucedió en los últimos días en el showbiz nacional e internacional. Después de 40 años de trayectoria, el actor Bruce Willis se retira del mundo cinematográfico a causa de una enfermedad cerebral. El reconocido intérprete de acción fue diagnosticado con una enfermedad llamada afasia. Esta patología es un trastorno cerebral que afecta la habilidad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Los familiares dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales expresando lo siguiente. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes al igual que ustedes para él. Bruce Willis es reconocido en el mundo por su exitosa película Duro de Matar. Buenas noticias para los amantes del terror porque HBO Max informó que realizará una precuela de la famosa cinta IT, así que vamos a ver todos los detalles. La serie actualmente llamada Welcome to Derry comenzará su historia en la década de los 60, en el tiempo previo a los eventos de IT Part 1, la película del 2017 basada en la novela de terror de Stephen King. También se dice que la historia incluye el origen de Pennywise the Clown. El argentino Andy Muschetti, quien dirigió IT Part 2, será el productor ejecutivo de la serie junto con Barbara Muschetti y Jason Fusch. Según fuente, los Muschettis y Fusch escribirán el guión. Andy también dirigirá el primer episodio y al parecer Bill Squark retomará su papel como el malvado Pennywise. Si el proyecto sigue adelante, sería el último ejemplo de HBO Max creando series en base a una franquicia cinematográfica existente de Warner Bros. Buena noticia entonces para los fanáticos del terror, pero de la actuación y del terror pasamos rápidamente a la música porque son muchos cantantes los que estrenan nuevos temas. Los viernes para actualizar este playlist vamos a descubrir quiénes son en nuestro top musical. Ven, pasa, pasa. Iniciamos con el colombiano Chane, quien se unió a Omar Montes para juntos cantar sueños. Seguimos con Anuel AA y su pareja Yailin La Más Viral, quienes estrenaron Si tú me busca, una canción que es descrita como atrevida, sensual, desafiante y sin censura. La agrupación colombiana Chalky Town estrenó su nuevo sencillo, Bitcoin, canción que viene acompañado de su videoclip, protagonizado por sus integrantes. El cantante y compositor Shawn Méndez lanzó su nuevo single, When You're Gone, siendo su último trabajo musical. El cantante criollo Sixto Rain traspasó las fronteras con su sencillo París. Rauw Alejandro sorprendió a sus fanáticos con la inesperada colaboración junto a Ancal en su más reciente producción musical titulada Huepa. Y así nosotros llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden siempre sintonizarnos y además seguirnos en nuestras redes sociales arroba espectáculos guión bajo gb y mi cuenta arroba ronald sanoja a. Después de este resumen los vamos a invitar a que disfruten de todas nuestras emisiones a lo largo de la semana, de lunes a viernes en las diferentes emisiones. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Chau, chau.